Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Porque en esta ocasión les voy a dar, digo, mostrar Pues las imágenes, o bueno, más bien Los resultados de Si publico el link de Golden Good Donald O no Y pues bueno, los resultados son Y lo que decidiré es Oh, es cierto Muchos dijeron que sí Pero muchos más Dijeron que no ¡Suscríbete al canal! Oh sí, ahora sí Así que la respuesta de si publico el link de Golden Good Donald O no es No ¿Por qué? Pues como pueden ver aquí Muchos aquí pues votaron que sí La verdad muy pocos Y otros votaron que no Así que pues como les dejé La lección a su criterio Pues aquí está Así que la respuesta es no Después de leer todos estos comentarios Si opinar que los demás decían que no Decían que no Pues no Entonces Así que el link de Golden Good Donald Será publicado Será publicado La respuesta es Que el link de Golden Good Donald No será publicado O en inglés Para los que pues Los de mi mujer que me están Están molestando El link de Golden Good Donald No publicado ¡Never! ¡Never! ¡Sí! No publicé el link de Golden Good Donald ¡Never! Y pues bueno amigos de YouTube Pues como ya dije anteriormente El link de Golden Good Donald No lo publicaré Pues porque muchos votaron que no Y unos pocos más votaron que sí Así que el link de Golden Good Donald No será publicado Aparte porque viendo los comentarios bien Dicen que debo respetar las normas de privacidad Y tienen razón Así que el link de Golden Good Donald No será publicado Repito El link of Golden Good Donald No publicé ¡Never! Y eso es para los de Mujen Que me han estado dando 8 dislikes Así a los que pueden ver en mi video Pues sí Pues bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Pueden comentar Suscribirse al canal Darle like Y sobre todo Compartir este video Porque eso me ayuda bastante Bueno amigos de YouTube Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!